hola qué tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión no un vídeo review sino más bien un vídeo donde les voy a enseñar cómo ha estado hasta ahora mi colección de transformers de figuras de transformers y bueno antes de empezar a recorrer la quiero decirles que voy que voy a hacer en dos vídeos más donde muestro toda mi colección de transformers y bueno sin más que decir vamos a recorrer la bueno ahí podemos ver a optimus de robots in this sky 2015 precisamente la versión power up y bueno ahí podemos ver ese es precisamente ese precisamente rhodimus de de transformers energon lo tengo ahí combinado junto a prowl bueno ahí está el optimus ahí está el optimus de de transformers prime beats hunters bueno ahí está el optimus de dark of the moon en versión burger king bueno ahí podemos ver también a strafe de age of extinction bueno ahí está también grimlock de de robots in this sky y bueno aquí están los legends bueno aquí aquí está white love y aquí está el optimus prime legends de cybertron aquí está strong guard de transformers roba syndica y 2015 aquí está este pequeño bumblebee que era de una de una de una película si no me equivoco que bueno no es un no se transforma pero es pero venía parece de una etapa de venía de una etapa de bebida de bebida de un cine bueno como sea bueno este el único que no he revisado hasta ahora el bumblebee este bumblebee de robots indica de 2015 espero poder revisarlo algún día aquí está smoke screen de alternators y ahí está el otro smoke screen que yo tengo el de transformers prime beats hunters aquí está este optimus de dark of the moon en la versión alternativa precisamente bueno aquí podemos ver a 8 de energón ahí está por ejemplo sound wave de cybertron el optimus el optimus de transformers cybertron clase deluxe precisamente el repintado de el deluxe de armada y aquí está el de armada en versión mcdonald's y bueno bueno ahí está broadside de broadside de de transformers clásics también en clase legends bueno aquí bueno este mi favorito obviamente este es optimus el optimus clase líder de transformers cybertron lo tengo ahí combinado con windsaber y bueno aquí bueno aquí podemos ver aquí podemos ver detrás acá hasta megatron de cybertron aquí está el cybertron defense red alert de cybertron y y poco detrás está y green block ahí pueden verlo bueno este es el más grande que tengo el metroplex de cybertron y bueno ahí está vector prime también de cybertron windblade de transformers roba tsindigai 2015 y jazz de animated y bueno ahora nos trasladamos a esta par a esta otra parte ahí está barricade de transformers de last night el optimus prime leader class de age of extinction ahí está el optimus prime weapon acer de transformers prime y ahí está bumblebee de age of extinction bueno ahí está bumblebee de robot tsindigai 2015 y este y acá el night watch optimus prime de la sub línea old spar power de la de la primera película de 2007 y este es starscream legends de roba tsindigai 2015 bueno ahora bueno aquí podemos ver bueno este es el mismo bumblebee que tengo suelto pero éste no lo voy a revisar porque prefiero dejarlo en su caja porque éste ya lo tengo pero bueno bueno aquí podemos ver mis dos mighty max ahí está megatron y bumblebee bueno nos vamos a otra parte ahora bueno ahí podemos ver a scourge de cybertron red alert de la serie transformers armada ahí está overrides de cybertron y bueno se me enchocó voy a voy a tratar de interesarla espérenme a veces estas figuras son difíciles de enderezar espérenme y ahora sí bueno ahí ya la enderece por completo bueno ahí está hot shot de cybertron snarl de transformers cybertron también squigs de transformers de last night megatron de transformers de last night ahí está mi bumblebee de la primera película precisamente la versión de estudio series y aquí tengo el otro estudio series que y este es el otro estudio series que tengo crowbar de crowbar de crowbar de de dark of the moon voy a a fin de mes voy a comprar a más figuras de estudio series y bueno ahí podemos ver a wheeljack de transformers prime ahí podemos ver a drift de transformers de last night sideswipe de sideswipe de de robots in disguise 2015 y bueno y ahora aquí podemos ver por ejemplo ahí a a mi optimus de alternators y aquí está leo breaker de de cybertron y bueno y aquí está esta otra figura este es el este es leo prime de transformers classics bueno me había equivocado cuando hice el video review de esto de hecho esta figura no es de classic 2.0 sino de la línea classics precisamente perdón por ese error que había cometido cuando revisé esta figura pero bueno y bueno eso es lo que quería comentar eso es eso es esa fue la primera parte de donde muestro cómo está hasta ahora mi colección de transformers y con esto me despido adiós camifuera chao